Luego declararé a Fargan jefe del Ministerio de Defensa, será la persona encargada de defender y atacar de manera ilimitada y le proporcionaremos todo el material que él necesite. Lo tendrás que proporcionar tú, no te van a dar nada los dioses. Lo tendré yo, no te preocupes, conseguiré pólvora. Sí, tú que no sabes ni coger pólvora. Bueno, él seguirá insultando, pero os dirá que le votéis. ¿Bien? Este es el alcalde que vais a votar. ¿Sabéis cuál es su solución? Axocer, puedes hacerte mente. Eso te dirá Axocer. Y me comprará. Y te comprará otra vez. Fargan, yo te prometo que de manera ilimitada tú puedas trabajar con todo tipo de minas, TNTs y demás y nunca irás a la cárcel. Es decir, a no ser que sea un caso muy exagerado, entiendo que todo lo que hagas va a ser en defensa de este pueblo. Eso es corrupción. Perdonar cárcel a la gente es corrupción. No le perdonamos cárcel. Conmigo todos vais a pisar la puta cárcel. No, no te votamos. Bueno, pero oye, una cosa. ¡Fuera! No voy a prometer mentiras. Aquí todos a chupar cárcel. Oye, pero Auron, ¿es el minuto tuyo o el mío? Yo me he quedado callado como un hijo de puta. Pero es que hablas mucho, coño. Hablas mucho. Pero si has estado… Charlando con Ibai, charlando con Ibai toda la tarde. Pero si has estado media hora y no te has callado con los otros, ¿qué haces, hijo de puta? Pero si yo he estado 20 y 10 hablando con el calvo Dan Peter, dándole tiempo a un deforme. Pero si yo digo hola, buenos días y tú. ¿Cómo que buenos días? Son buenas tardes. De mi tiempo, he quitado tiempo para darle un deforme, para que se exprese. Bueno, es que yo no tengo nada más que decir. Si queréis votar a este puto impresentable, que no se calla… Todas las promesas copiadas de mí, si es que de verdad… Que no respeta ni que otra persona hable. Y luego va a dar cosas a vosotros. Pues claro que daré, como siempre. No, pero es que tú no las das. A ti te las dan de arriba. Eso reconócelo. No, no, no. ¡A ti te las dan! ¡A ti te las dan! ¡A ti te las dan! Yo no soy como tú. ¡A ti te las dan! Evi, Evi, Evi… Y cuando se aparece… ¡Uuuh! ¡Es Evi! ¡Oh, my God! Yo vi que completaba las misiones y le ponían fuegos artificiales. Yo completé una misión y me dan una mierda. Pero escúchame, que le ponen fuego como si fuera el tonto. Venga, vamos a ponerle cuatro fuegos y Everton empieza. Como es tonto, la era ilusión. Y él… ¡Uuuh! Venga, TikTok de 5 millones. Bueno, a mí me hace ilusión la cosa. Has llegado muy lejos, Ibai. Ah, me va a hacer cosas así. Has llegado muy lejos, Ibai, pero aquí paras. Juan, no te va a votar ni Ari. Vas a dar pena y lástima. De verdad. Juan, de verdad. No te va a votar nadie, Juan. En serio. O sea, se puede presentar mi abuelo que falleció hace 15 años. Está más muerto que un muerto y tendría más votos que tú. Fíjate lo que te digo. Es que Juan, tú has sido muy a cuchillo, nunca mejor dicho. O sea, Juan, de verdad, puedes irte a streamear Warzone ya. O sea, puedes hacer el torneo, el nuevo torneo del Death. Es que no vas a tener votos. O sea, de verdad, coño. A ver. Es así de simple. Captura esa humillación, Nia. Captúrala. Grábala. Ya, Jaya, capturada, capturada. A ver, Axofer. A ver.